Hola chicos y chicas, si quieren seguir viendo este bonito video de Mickey Mouse, el vampiro, síganme a continuación. Bueno chicas, aquí como pueden ver está todo ya medio calcado. Estoy utilizando un lápiz de calca, unos de esos que se ponen arribita la calca. Son más delgaditos y son más fáciles para dibujar. En este caso pues ya estoy pintando la carita. Más o menos el color que yo, un poco pálido o color piel, color pálida. Curamos. Siempre vamos a estar pintando, curando previamente. Y al final después damos un curado completo. Acá le estoy pasando de nuevo otra mano el color de la cara. Así que vamos a ir de paso en paso. Siempre previamente curando. Espero les guste este diseño para Halloween. Es una creatividad, una idea más para que ustedes sepan cómo recrearlo. Con un pincelito 0.5 vamos a tratar de dibujar lo que es los ojos y la parte del contorno de casi la cara. No por completo, pero los ojos siempre tenemos que tener mucho cuidado ya que sus ojos son como gotas. Vamos a hacerle con una sonrisa grande, dejando espacio para dibujar la nariz. Vamos a hacer de inmediato la nariz que es un redondo, no tan redondo, es medio estirado a los lados. Vamos a confeccionar lo que es la boca, sonrisa grande, boca grande, ya que de ahí vamos a procurar y vamos a colorear con fondo rosa pálido, rosa palo. Y un poco combinado con color rosita claro para darle vida a la lengua y lo que parte que es fondo oscuro, rosa palo oscuro en la parte del fondo, darle sombra a la boca por dentro. Y ya así vamos a recalcar lo que es la boca, procuramos y ahora vamos a dibujar los colmillos, ya que este Mickey es un draculita. La verdad que la cámara no hace justicia, pero en persona se ve muy bonito chicas, tengan mucha paciencia en dibujarlo. Yo no soy experta dibujando, pero trato para las chicas que recién comienzan en este medio, pues me encanta. Vamos a colorear de blanco los ojos. El pincel este me ayuda mucho en las superficies bien delicadas, bien chiquititas y bien como para entrar la puntita del pincel. Así que ahora vamos a seguir calcándolo con color negro y vamos a procurar también. Acá vamos a pintar lo que es ya la cabeza, la parte trasera de la cara, lo que es los pelos supuestamente. Y vamos a ir dibujando todo el contorno y dándole... Una en la parte de las... Arriba de la ceja vamos a ponerle un poco bultoso, lo que es el color negro. Así vamos a ir pintando todo el contorno de la cabeza, parte de arriba. Y dibujar las orejas también. Ustedes pueden ir cambiando la forma de cómo se ve la cara. Yo ya le puse después, le pongo puntos blancos. Si a ustedes les gusta, así como está, lo dejan así la carita. Y yo le he ido poniendo más cositas. Es de pen del gusto. Ustedes también pueden recrearlo siguiendo este paso y ponerle cosas a su manera. O dejarlo tal y como está, un poco más sencillo y no ponerle muchas cosas en la cara. Ahí también se ve bonito el Mickey Mouse. Pero yo lo quiero hacer como más ficción para este Halloween. Este dibujo me tomó como media hora sin parar, curar, pre-curar. Como media hora más o menos se tarda. No conversar, sino concentrar lo que estás haciendo. Y estoy utilizando gel polish. No sticky, que no son... No wipe. Así que eso me ayuda bastante a poder dibujar. Ahí le estoy dando un sombreado en la cara, ya que él tiene un poco de ojeras y todo al contorno, la parte centro de la cara. Yo hubiera preferido hacer la cara y antes de dibujar la nariz y los ojos y todo, le hubiera puesto ese sombreado primero y después dibujar todo lo que dibujé. Así que lo pueden hacer de esa manera, así no manchan el trabajo que uno ya ha hecho en la cara. La nariz, los ojos, contornos que después yo he corregido. Así que mejor es hacer el sombreado antes. En este video les digo porque me doy cuenta de algunas cositas que me he estado dando cuenta. Primero del sombreado y después dibujar. Hacer las ojeras, todo ese contorno central de la cara. Y después dibujar. Hacerlo primero y después dibujar. Vamos a tratar de dibujar acá su corbatita. Vamos a ir de lado a lado con un gel polish no wipe rojo sangriento. Ya la cara está preparada, está todo lindo. Me encanta, la verdad se ve bien bonito. Precuramos. Y ya que hemos procurado, pues seguimos dibujándole y viendo a ver qué más le vamos a poner. Ahí le estoy poniendo un color rojo medio oscuro para darle el sombra. No ponerle de frente el negro porque es muy serio. Entonces es como darle un sombreado. Después le pongo el negro dibujando lo que es alrededor de toda la corbata a Michi. Acá le estoy haciendo un copete. Y tratando de hacer su disfraz de Drácula. Su terno o su sub negro. Que le paso doble pasada para hacerlo más negro. Con este color, este negrito, en la parte blanca de arriba voy a dibujar o tratar de dibujar unos vampiritos. Ya en este momento no lo van a ver, pero más adelante en los vampiritos yo le pongo como unas caíditas de rojas como si fuera sangre. Y lo curo con top cup mate. Para que no tenga mucho brillo y resalte lo que es la cara del Michi. Después se van a dar cuenta en el transcurso del video, casi el final. Ya siempre dibujando y procurar. Así que ya acabamos de hacer con un color gris. Vamos a pintar líneas y marcas de lo que es el sub o el terno de Drácula de Michi. Lo que también quise hacer es resaltar los ojos, nariz y sangre. La sangrecita que es lo que después le voy a poner con un top transparente para darle una fusión de 3D. Acá yo ya lo curé con el top cup. Y lo que voy a poner, como les dije, es la sangrecita. Y después yo le voy a poner el tridimensional un poco con el top cup. Después la parte de arriba donde están los vampiritos y el terno, de los lados nada más. Yo le echo el top mate. Para que se pueda visualizar todo lo que es la parte del pecho y cara del Michi. Y el terno se ve a color mate y los vampiros mate. Con la sangrecita. Solamente a los vampiros le puse un poquito de top cup para que se vean brillosos y resalten un poco. Acá lo que voy a hacer ya es procurar lo que hice un poquito de combinado blanco con rojo para darle ojos medio sangrientos. Y acá le estoy poniendo el top cup para resaltar la tridimensión de lo que viene a ser la sangre, ojo, nariz del Mickey. Y procuramos. Bueno, ya casi está finalizando el video. Espero les guste. Lo recreé para este diseño de uñas de Halloween. Y espero que les encante como me encantó a mí. Y poder compartirlo con todas ustedes. Gracias por las nuevas suscriptoras. Y va a venir muchas cosas más, ideas. Y espero les guste este video. No me van a decir que no está lindo. Está precioso. No estará perfecto, perfecto, perfecto. Pero está precioso. Bueno, chicas y chicos, espero les haya gustado este video. Me despido. Van a venir más cositas curiosas. Y espero bajar videos de Christmas. Y bueno, ya me despido. Bendiciones, se cuidan mucho. Y está bien lindo. Miren cómo se ve. Está precioso. Me encanta mi Mickey. Bueno, y espero que a ustedes también les gusta. Compartan, chicas. Gracias por las nuevas suscriptoras. Y nos vemos hasta el próximo video. Se cuida. Bendiciones. Bye. Y.